Samsung acompaña a Miss Bolivia Universo con tecnología de alta gama. Lenkan Emer, la boliviana representante de belleza en el Miss Universo 2020, disfruta de la sofisticación y funcionalidad de los dispositivos Premium Galaxy S21 Plus, Galaxy Buds Live y Galaxy Watch 3, para registrar y compartir su experiencia durante el certamen internacional. Miss Bolivia Universo, Lenkan Emer, se mantiene conectada con sus seguidores a través de vídeos y fotos en las que comparte detalles de su experiencia en el máximo certamen de belleza internacional. Al término de cada día, la verdad comparte con sus seguidores un compilado de los momentos más destacados de su jornada. Para esta aventura, la tecnología es su importante aliada, es por eso que Samsung acompaña a cada paso con productos de alta gama de su portafolio, un Galaxy S21 Plus, los audífonos Galaxy Buds Live y el reloj inteligente Galaxy Watch 3. Desde la primera semana de uso descubrí un celular asombroso, su cámara es muy buena y toma fotografías nítidas que comparto en mis redes sociales. Estoy con muy contenta con el Galaxy S21 Plus y sus accesorios. Recomendado al 100%, expresa Lenkan Emer a través de un contacto directo desde Miami, Florida, sede del evento. Actualmente la Miss Bolivia disfruta de la tecnología Samsung durante más de 12 horas cargadas de los compromisos característicos en los días previos a la coronación. comenta que el smartphone de gama alta le permite mantenerse comunicada en todo momento, además de facilitarle múltiples tareas de organización, entretención y actualización sobre lo que sucede tanto en el certamen como en el país. Es un verdadero honor acompañar a nuestra representante de belleza en su camino hacia la corona de Miss Universo 2020. A través de sus fotos y vídeos, podemos seguir la excelente participación que está teniendo. Estamos seguros que ella dejará en alto el nombre de Bolivia. Independientemente del resultado, nos enorguliece ver como ella se está desenvolviendo, así que estamos muy felices de ser parte de su experiencia de la mano de nuestra tecnología, asegura Carolina Zamora, gerente de marketing de Samsung Bolivia.